O si, survival, o si, 1.8, o si, o si, o si, hum Hey que tal es la banda, como estan? Yo soy Arturito de KD y bienvenidos una vez mas a mi canal En esta ocasión estamos en una nueva serie, vamos a empezar una serie survival ya que acaba de salir esta grandiosa version llamada La version 1.8 del minecraft y pues bueno vamos a empezar con este desmadre, vamos a ponerle un nombre al mundo Y bueno creo que el nombre del mundo ya ustedes ya lo estarán viendo en el titulo del video Pero bueno vamos a nombrarlo otro pinche survival ya que obviamente todo mundo tiene una pinche serie survival Y yo tuve una pero ya saben que se perdió el mapa y pues bueno vamos a empezar una nueva desde la 1.8 Ya se que esta no es una serie muy original pero bueno no me importa yo quiero hacer un survival y pues bueno me gustaría compartir con ustedes Así que bueno vamos a más opciones del mundo, vamos a dejar sin cheats, no quiero ser tramposo Así que ustedes también no tienen cheats así que no me estén chingando Y bueno vamos a ponerle como seed Vamos a ponerle, pues el nombre de la serie no, vamos a ponerle otro pinche survival Ahí esta, vamos a ver que nos sale con esto, así que vamos a crear el nuevo mundo Ah señores como están, espero que estén de lo mejor, perdonen si no han tenido contenido regular Pero como les dije en el video anterior, el que hice con el señor Gamify Mi teclado ha estado fallando mucho, de hecho ya no sirve ni la D ni la F Entonces what the fuck Ok, este, no porque me tocó spawnear en el pinche mar wey Wey, y mi skin Wey, que pedo con mi skin Ok, supongo que son cosas de la versión Que pedo con mi pinche skin Y por qué no un pinche mar Nah, no seas cabrón, no es en serio verdad Ah bueno ahí hay una isla Ah, lagazo Ah, estoy generando un nuevo mundo, sí Un nuevo mundo, sí Sentía que no escuchaba nada pero ya ve por qué A ver, vamos a subirla un poquito a mi computadora porque si no no escucho nada Ahí está Ah, perfecto Vamos para allá Oh sí, survival Oh sí, oh sí, oh sí Está bien sexy mi skin, sin skin Si alguien sabe cómo arreglar esto, la verdad supongo que lo puedo googlear Pero la verdad es que me da mucha paja Así que si saben cómo arreglar esto, ponerme un skin bien Pues se los agradezco mucho que me lo dijeran en los comentarios A ver Sí, 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 sí Y pues bueno, también ideas para la serie Ya saben si ustedes tienen alguna idea, alguna aportación para esta pequeña nueva serie Que vamos a andar haciendo por aquí Pues también se los agradecería muchísimo Ay, tengo un bloque de arena, sí, soy bien hardcore A ver Uh, creciendo un nuevo mundo ¿Se imaginan que me encontraron un templo submarino así de rápido? Nada más aprovechando que estoy en el pinche mar Porque no mames, güey, no mames Está bien cabrón generar un nuevo mundo Se me baja hasta 24 FPS What the fuck? Muy bien, ahí hay una vaquita Perfecto Ahora sí, vamos a tomar un poquito de madera Señora maderita Una maderita por aquí Otra maderita por aquí Sí, obtendremos todos los logros Sí Ese va a ser el objetivo principal de la serie Supongo Nah, porque no son tan difíciles Obtener todos los bloques Eso sería un muy buen objetivo de la serie Nah, quién sabe Tal vez ni siquiera le ponga límite a la serie Quién sabe Tal vez quisiera aplicar la Rich MC Para hacer 120 capítulos Que lleva más o menos En como 3 años Dos años y medio Algo así No, mames Está bien cabrón Digo, yo sé que no tengo comparación Con la Rich MC Antes de que me estén chingando De que el Super Pro Y la chingada Y la chingada A ver Tenemos esto Se ve bien raro Mi monito A ver Vamos a hacer los otros palitos Zaplin Mi primer zaplin de la serie Qué bonito Reforestemos A ver Vamos a buscar un poquito De piedra Perfecto Qué rápido Sí, claro Si ni siquiera me echo un pico A ver A ver Esto por aquí Un señor piquito Esto por acá Una piedrita Otra piedrita Vamos a agarrar 3 para un pico Otras 3 para una chita Y agarrar bastante madera de una vez Y uno para una pala Y otros 2 para una espada Ok, perfecto Hola vaquita A ver Vamos a hacer esto por aquí Pam Esto sería así Así Esto así Esto así Esto así Y esto así Perfecto Ahora una palita Digo una espadita A ver Vamos a hacer más palitos Vamos por aquí Cállate vaca A ver Creo que sí está muy alto Skin cups Capa Chaqueta Chaqueta Órale Eso no lo sabía Sombrero A ver Si lo desactivamos todo Qué pasa Down Qué pasa Sigo siendo el mío What 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 Oh No tengo un brazo Qué Pedo Con esto Ok No What the fuck No Si ya Da la verga A ver Iba Se supone que iba A bajarle el volumen Vamos a bajarle Nada como por aquí Y perfecto Vamos a matar a esa pinche vaca Que está allá arriba Oh Sí Nuevo bloque Sí Sí Nuevo bloque Mi primer nuevo bloque De la serie Sí ¿Cómo se llama este? Andesite Oh Qué bonito Ok Vamos a agarrar un poquito De andesite Según yo Esta cosa Solo se craftea de cuatro Y ya es la única cosa Que tiene Un pequeñito Nuevo bloque De decoración A ver Agarremos veinte Para hacer cinco bloquecitos ¿Por qué? Porque yolo Porque no tenemos nada que hacer Además Es nuevo A ver Ay Falta uno Aquí Ven Gracias Según yo Esto se hace así Oh sí Y esto nos da Esto Oh Qué bonito Muy bien ¿Dónde está la pinche vaca Que dije que iba a asesinar? Ven acá Aquí estás Pinche vaca Escandalosa Ven acá Ah vale Chingar a su madre Sí Uh Hola señora vaquita Se murió de un golpe Las vacas se mueren de un golpe No No se mueren de un golpe Se mueren de dos A ver Ven Le bajaron la vida O le aumentaron el daño A la espada No Ah sí ahí está Se muere de dos Ah es que ya Pinche Pinche relo súper Pero pues mete dos golpes De seis súper seguidos Y pues no mames Ya Ya siente que nada más Da un golpe Vamos a quitar esto Ven para acá vaquita Adiós vaquita Gracias Gracias por tu carnita Pequeña amiga Hermosa y preciosa Muy bien Deforestemos esta pequeña isla Ok Por aquí Por acá Lo primero creo que va a ser Buscar un buen hogar Pero No sé qué Cómo me gustaría a mí un hogar No estoy muy seguro Qué tan Qué tipo de bioma quiero para mi hogar No lo sé Tal vez nos pasemos varios episodios Buscando un hogar Quién sabe A ver Pero por ahorita Pues bueno Vamos a hacer lo básico Vamos a agarrar por aquí Por aquí Por acá Esta serie igual Y se la subo Una vez a la semana Como mínimo Y tal vez Dos Si se puede Y pues otros dos de pvp Y pues así nos la llevamos Cuatro videos a la semana Y pues ya Si puedo subirlas más Ya saben que la subo más Pero bueno Tampoco me aprecio demasiado Ya saben que la escuela Otro pedo La escuela primero Y todo lo demás Pues después A ver Más maderita Más maderita A ver Gracias Ahora ¿Dónde está mi pinche mesa de crafteo? Güey Siento que me va bien lento Pero cabronamente lento A ver ¿Qué iba a hacer aquí? Ah sí Iba a hacer un pinche hornito Uno Dos Tres Cuatro Sí Regresaron las clases de contando con R2 Sí Siete y ocho Creo que me pasa Ja Diez claro Pinche R2 Sabes contar bien cabrón Eh güey A ver Vamos a hacer un hornito Por aquí Vamos a meterlo por aquí Y vamos a poner A cocinar un poquito de carne A ver Mientras vamos a seguir Recogiendo un poquito de madera Para irnos Porque voy a hacer barquito Porque pues bueno Ya vieron que estoy en una pinche isla Que pinche suerte tuve Para ponerme en una isla Pero A ver Talamos madera Y así aprovechamos Y tal vez caiga por ahí una manzanita Tal vez No lo sé Ajá 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 A ver Vamos a quitar este Maderita Maderita Por cierto Algo que pasó hace un par de días Un usuario me comentó Un intento de Bien redactado Eh Una opinión Sobre mi Opinión Sobre los debuts En el Pod pvp Eh Ah Dios No sé cómo decir esto Pero bueno Fue una opinión válida Lo entiendo Pero la cosa está En que fue tan Cómo decirlo Digamos que primero Trató de hacer Como que lo iba a hacer De la manera más respetuosa Y después terminó Mentándome la madre Diciéndome que era un pinche noob Y que daba asco Y yo Qué Pedo O sea Digo si vas a escribir algo Decente Pues por lo menos que tenga coherencia No güey O sea Sigue Sigue tu Este Cómo se llama Cómo se dice Cuando Cuando tienes que Seguir tu Tu mismo argumento O cómo decirlo Sé Sé constante Es que sí es ser constante Pero no es Exactamente la palabra Que quiero decir Pero bueno Este güey Se puso así Como que todo Bien pinche intenso Bien loco Hola cerdito Y pues no mamen Qué pedo güey Me va Mi brazo Pocos FPS What the fuck Supongo que es por todo El putazo de chunks Que estoy generando ahorita Quiero pensar Que la versión No va así de lenta Ojalá que sea así Ojalá que Que tenga razón Muy bien Miren Allá hay más nuevos bloques Ah Vamos a irnos para allá Que se ve que está Está más o menos piolas Please Oh Please Oh Please Oh Please Yo creo que vamos a Dejar este episodio Hasta que amanezca Tal vez La verdad es que Nunca he sabido Cuánto tiempo Pasa en la vida real En un día de Minecraft ¿Cómo cuánto es? Como Media hora Veinte minutos Treinta minutos No lo sé Lo ignoro muchísimo Hay un chingo De pinches calamares Si paso Si paso Si paso A la hardcore A la hardcore Hey ¿Qué pasó? Ni siquiera me habéis traído Con nada O no me deja pasar por aquí ¿Cómo no? Si me deja pasar por ahí Bueno ¿Qué es eso? ¿Por qué es naranja? A ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Eso es Ah Si es que es de mi texture pack Ah Es la pinche lava De mi texture pack Ah Eh Una cueva Nos hacemos full iron de una vez Si Yolo A ver Un iron Otro iron Más iron Otro de iron Uno más de iron Otro más de iron Perfecto ¿Cuánto llevamos? Seis Muy bien Ah Por aquí no hay nada No Vamos a bajarnos Yolo Total Tenemos mucha madera Uh Cueva grande Uh El primer esqueleto Oigan Si Que dificultad está Opciones ¿Dónde es la dificultad? No la veo No la veo No la veo Super secret Controls Multiplayer Chinga Ah Aquí está Oh Vamos a ponerlo en difícil ¿Por qué no me aparece el cosito del candado? Bueno No importa Vamos a ponerlo así Yolo A ver Uy Sonidos del minecraft Ah Vamos a poner de una vez Esto Por ahí Y vamos a poner a quemar este pequeño Ironcito A ver Vamos a poner algo de Dos de madera Yolo ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Iba a hacer de una vez palitos Para ahorita que Uy Un señor creeper ¿Cuánto que me mata? Uy No me mató Que coqueto ¿Vieron cómo se escapó el pinche esqueleto? Puto Ah Pinche esqueleto cotarro Me encanta eso de esta versión Corre Corre Tenemos que hacer velitas Vamos Vamos Que seguramente los suscriptores no están viendo ni madres Corre 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 Esto por aquí Esto por acá Y perfecto Muy bien Unas cuantas velitas Esto por aquí Esto por acá Más por acá Perfecto Hay mucho iron Perfectísimamente Perfecto No queremos sorpresas Ah Señor esqueleto ¿Dónde estás puto? Ya te vi Pepe Puto Pepe Un chile de su madre pinche araña Uy Muy bien Más iron Perfecto Ey Un enderman Un enderpearl así de rápido Yay Uy Pero si no te he visto Pero si no te he visto No 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 Yo no te vi 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 Aguanta tu pedo Aguanta tu pedo Aguanta tu pedo Aguanta tu pedo Que pedo Con ese pinche enderman Loco What the fuck ¿Dónde estás pendejo? Ven acá Hijo de puta Ven acá ¿Dónde estás cabrón? Güey ¿Qué? ¿Pedo? ¿Qué pasó ahí? Pinche enderman ¿Dónde estás cabrón? Ahora te quiero matar Güey Hijo de puta ¿A dónde te fuiste? Pinche Jotarro Que tú también me vas a oír Güey No mames Ya te pareces a los pinches güey De los Hunger Games Vale madres A ver Más hierrito por aquí Uh sí Mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Sí 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 Rompe Rompe Necesito Lo más pronto posible Un pinche pico De Lo que sea Hola araña Hola arañita Gracias Ese pinche enderman Pedorro ¿A dónde se escapó? Mucha lava Hola señor zombie Ok 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 A ver No nos perdamos mucho Uh A ver Me voy a acomodar Todo mi desmadre Primero que nada A ver Pico Espada Uh Comida No he comido por aquí La mesa de crafteo Unas antorchitas Que estas las pondré Por aquí Y ya Ok Perfecto A ver Mesa de crafteo Vamos a No tengo piedra Pero bueno Vamos por el otro pinche horno Como en esta versión Es más difícil subir De nivel No romperé el pinche El pinche horno Porque si no No me da la experiencia Ven acá Gracias A ver Hagamos este hornito por aquí Y vamos a poner más No tengo carbón Por aquí había carbón ¿Dónde está el carbón? Ahí está Ya lo vi Ya no quiero usar maderito Vamos a usar un poquito de carbón Oh sí Experiencia bella Oh sí Bella Bellísima experiencia Perfecto Perfecto Oh sí Y en esta versión Ya también tengo que usar lápiz lazuli Sí es cierto Oh no mames A huevo Sé que este capítulo Va a estar un poquito Aburrido Porque tengo que hacer Todo lo que se Amerita para un principio de serie Y sé que muchos Me van a recriminar Que por qué no lo hago Como en mis series De De retos Y pues bueno Básicamente es porque Aquí si lo quiero disfrutar En la serie de retos Tengo que irme súper en chinga Y este no es el punto Hay mucho tiempo Para hacer esta pinche serie ¿No? A ver Vamos a poner esto por aquí Vamos a hacer Muchas velitas Perfectísimamente Perfecto Ok Very good A ver Más comida Un poquito más Un poquito más de carbón ¿Dónde está ese pinche Enderman pedorra? ¿Dónde se teletransportó El culero? A ver Ah sí Que dije que me iba a hacer Un pico de iron ¿Verdad? A ver De una vez Se supone que por eso Había hecho una vez De crafteo Ajá 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 Perfecto Yes Muy bien Muy muy pinches bien Ahí estás culero ¿Dónde está mi Aquí está No voy a usar Estos Ajá 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 Ven baby Déjate calletando Estoy viendo culero Oye güey Ese ratito me viniste a perseguir Y ahora ya Ah Ven acá cabrón A ver Chinga Su madre Una de mi primera Enderman Gracias Qué amable eres ¿Ves que cómo funciona esto? Ya güey Gracias Hace cinco minutos Que te maté cabrón Y sigues chillando Gracias por colaborar Con el primer El primer video De la serie De ¿De qué? De otra pinche serie Survival A ver Ajá Ajá Uy Que le hagas Bien 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 No se supone que esta versión Mejore el rendimiento Del Minecraft Bueno Eso me habían dicho Eso había visto yo En las reviews Y tal Pero Yo lo siento igual ¿Será porque estoy grabando? Tal vez No lo sé Digo ahorita Este es el nuevo Otro de los nuevos bloques Que no lo había mencionado Igual y ahorita Que ya no estoy grabando Pues igual lo siento mejor Pero Yo lo siento igual No lo sé ¿Ustedes cómo lo sienten? A ver Más Iron Perfecto Gracias Vamos a quemarlo Chuchuchuchuchu Otro de Iron Otro de Iron Perfectizo Perfectizo Nueva palabra Para el diccionario de R2 A ver Esto por aquí Vamos a hacer otro Pinchin Hornito Perfecto Vamos por aquí Esto De una vez Yo lo todo Esto por acá Y Dios En serio Es raro ver mi brazo Transparente ¿Por qué verga? Se ve transparente Ajá Lagazo Ahí está Gracias Aquí no hay nada Ok Están mis bloques Que dejé por allí Un poquito de carbón Pero ahorita no voy a recoger carbón Ahí hay más Iron Ven Iron Escucho un esqueleto por ahí Necesito hacerme mi armadura Lo más pronto posible A ver Mucho carbón Nada No importa No importa Vamos Vamos Yo quiero algo Que lagazos Uh Iron Ven Gracias 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 Muchas gracias 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 Déjense caer Déjense caer Aporten un poquito Para la armadura de R2 Que es bastante necesaria Ya que vamos a jugar Esta serie en difícil Puta madre Con estos pinches lagazos Que pedo Un poquito de carbón Uy Arena Ah Que puta madre Chinga tu madre Ya Ábrete Gracias A ver Un poquito de aquí Otro poquito de aquí Otro poquito de aquí Ese ya no lo voy a quitar Porque seguramente También caerá No mames Que pinche despedorre Se hace con el agua Un poquito más Creo que ya con esto Ya me alcanza para mi full A ver Juá 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 Sí A ver Mitad Quitamos esto Hola señor creeper Me quería hacer mi primera kill Ajá Puto A ver Y de este lado Y vamos a poner esto Perfecto Ya me alcanza Muy bien Vamos a hacernos un peto Un casco Unas botas Y un pantaloncito Perfecto Ahora una espada Tengo un palito No tengo un palito Vamos a hacer unos palitos Hacemos unos palitos Lo ponemos aquí Y hacemos una nueva espada Yay Hacemos full iron Perfectísimamente perfecto A ver Vamos a comernos uno de estos No todavía no Ajá Y voy a esperar a que se haga esto Aquí hay tres Aquí hay otros tres Ahora solo hay dos Aquí solo hay uno Perfecto Vamos a irnos a unas cuevitas Vamos a ver que pasa Vamos a minar un poquito A ver este ya está Gracias y gracias Porque hay tres palitos ahí No lo sé Misterios de la vida ¿No lo creen? A ver esto por aquí A ver vamos a cambiar esto 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 lo ponemos aquí El pico Esto por acá Pala Este por aquí La enderpearl Por cualquier cosa Uno nunca sabe Esto lo ponemos aquí Juntamos esto Los uplings por ahorita No me sirven Pero bueno ahí dejémoslo A ver perfecto Tomamos este Y tomamos este Muy bien Mientras hagamos más A ver Ah si es cierto Ni les terminé de decirlo Del teclado No sirven ni mi D Ni mi F Entonces no me puedo hacer A la derecha No sé si notan que He hecho todas mis maniobras Hacia la izquierda Pues bueno básicamente Es por eso Porque ni mi D Ni mi F sirven Entonces pues no puedo PVPar Como ustedes ya deberían De comprendernos Que yo sea el mejor En PVP Nada por el estilo Pero bueno Si me afecta A la hora de estar ahí Entonces pues bueno Hola señor zombie Adiós señor zombie Olis Ay Eh puto Chica en su madre Hola Olis R2 Siendo hardcore Desde tiempos inmemoriales Quiero bajar Oh lápiz lazuli Ok capas estamos Ah 26 Ok Quiero bajar Otros 13 bloques Oh dios Oh dios Oh dios Oh my fucking god Lo que si puedo decirles Es que si se nota Un poco diferente El renderizado De los items No se si ustedes Lo notan Pero si se ve algo Distinto Hmm Un poco más HD No se como explicarlo A ver Vamos a Ah Quitar por aquí Ah Uy oro 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 Muy bien Un poquito de oro Perfecto Muy bien Muy bien Más oro Más oro Más oro Perfecto Perfectísimamente Perfecto No me digas que era una mena de 8 Porque no me Me voy a reencabronar Chinga tu madre Si hubiera sido el reto De ese De 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 la manzana de oro Dios Me hubiera podido venir hasta acá Y hubiera podido encontrar Ese pinche Este Coso de oro Dios Mío No se pinches Vale Aunque El problema era Donde había spawneado ¿Verdad? Entonces tal vez No me hubiera servido tanto Pero bueno Ustedes se entienden El pinche punto A ver Por aquí Quiero irme para abajo Hey No Esto aquí Esto aquí Un poquito de iron Ok Ajá Hacia abajo Perfecto Uh Laguito de lava Laguito de lava Pero no me sirve de nada No se supone que ya habían solucionado El bug de la iluminación Porque ahí de repente Se me prendió A ver Quiero llegar a capa 13 Y ahí terminamos El pinche video Para ver si tenemos La casualidad De encontrarnos diamantes En el pinche primer video Nunca pinche sabe A ver Por aquí Más oro Perfecto Oro Gracias señor oro Gracias 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 Muchas gracias Por aparecer por aquí Oh dios Tengo unas ganas tremendas De hacer el pinche Están de armaduras Que oh my Fucking god Dios Oh dios mío Esta pinche versión Es épica Como solo la chingada Comer Esto es una rabín ¿Verdad? Oh sí Una linda Linda rabín Y a qué altura estará No lo sé Yolo Un pinche esqueleto Se tiró por mí ¿Verdad? Que hijo de puta Eso te pasa Por puto espaldero A ver Una mena Por aquí Un poquito de iron Entonces ¿Qué quedamos En qué capa estamos? 17 Allá abajo Sí debería ser Como la 13 Más menos Un poquito de resto Por ahí Dios Cuánta agua Ajá 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 Aquí Perfecto Hola señor Esqueleto ¿Le bajaron de huevos A los esqueletos O solo soy yo? Porque si es tan difícil Deberían No deberían Ni dejarme acercar Los hijos de la chingada A ver Estoy Un poquito más de oro Ahorita lo recogemos Hola señor Creeper Estoy muy arriba A ver Vamos a agarrar Este orito Perigus 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 Muy bien Estoy muy arriba Estoy muy arriba Quiero bajar más Pero parece que ya no hay Ninguna cuevita Hacia abajo Ay Dios mío Dios R2 A veces eres tan pendejo Para hablar En serio Te lo juro Estás bien Pero bien cabrón Vamos a quitar Esta pinche Ya Adiós Mucho pedo Para ustedes A ver Hacia allá Que hay Igual es hacia arriba Pero bueno Eh Quieto Ahí hay más lápiz de azul Quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Ey Se supone que ya no debería De haber agua ¿Qué pedo? Ah es que Pinchas fuentes Pedorras A ver Lápiz de azul En serio Se los juro Que la renderización Del ítem Se me hace un poco Más HD De lo normal No lo sé Ustedes díganmelo Tal vez sí Tal vez no Necesito una cubeta Eso Creo que sería Una de mis prioridades Quieto Perfecto Ajá Sí Laguito de lava Creo que tengo por ahí Un poquito de iron Libre Así que Vamos a robarnos De una receta fuente de agua Oh sí Bastante iron libre De hecho Vamos a ver Esto por aquí Y Ahí está Muy bien Estoy en capa 11 Oh sí Oh sí Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Oh sí Pero qué bonito Es lo pinche bonito Yo lo sabía Sabía que tenía que venir Por aquí Sabía que lo tenía que hacer Oh sí Oye Qué manera tan pinche épica De despedir el episodio Con diamantes En el pinche primer episodio Oh my fucking god Claro está Si no se me queman ¿Verdad? A ver Vamos a quitar esto Ajá 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 Trampocitos Trampocitos Los hijos de puta Ajá Nada más son tres Bueno suficiente Para un pico de diamante Yo dije que era lo que quería ¿No? Después de todo A ver Así acá No Nada Nada Nothing Ajá A ver Vamos a ver desde este ángulo Uy Está Está profundito esto Estoy haciendo clic derecho Y no No encuentro el coso Bueno A ver Tampoco Oh Dios Ah A ver Aquí Necesito ver Qué hay aquí abajo Oh sí Eso era lo que quería ver Ey Déjame poner algo Pinche Mamada A ver Supongo que si pongo el agua aquí Oh sí Eso era lo que quería que pasara Y supongo que si pongo el agua aquí Eso iba a pasar Perfecto Así que vamos a picar esto Y Ajá No tan rápido No tan rápido No tan rápido No tan rápido Ahí está Ahora sí Vamos a picar un poquito por aquí Y hasta aquí vamos a dejar el primer episodio Ya saben Muchas gracias por ver Suscribirse y comentar Espero que les encante esta nueva serie Va a ser recurrente en el canal Y pues bueno Disfrútenla mucho Den sus opiniones Y de verdad Disculpen por no poder subir Debería subir las pvp Pero pues bueno Ya estaré en proceso De comprarme un nuevo teclado Para pues poder Moverme ¿Sale? Así que bueno gente Cuídense mucho Un saludo a todos los que estén De lo mejor Bye bye Y pues Me despido con este skin tan Pinche raro Curioso Y con mis pinches tres diamantes Llegando el primer episodio Así que bueno gente Cuídense mucho Un saludo a todos los que estén De lo mejor Bye bye Nos vemos hasta la siguiente droids Y Cuídense mucho Chofas droids Los amo a todos Un pinche besote Bye bye